... Sobre esta candidatura yo he conversado antes porque entrevisté a Diulca Pérez, que es periodista y que está ahora en las líneas políticas. Diulca está como candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el PRM y los aliados. Diulca, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias porque, bueno, este contacto siempre es oportuno y siempre es interesante. Un abrazo fuerte. Es Diulca Pérez. Voy a quitar el nombre y vamos a rectificarlo. Diulca, cuéntanos cómo está tu candidatura, cómo están los esfuerzos, cómo está tu trabajo. Ya antes tú nos hablabas un poco de cómo habías entrado en todo esto. Y bueno, saber cómo te va en el distrito es una zona de mucha competición. ...y seguimos trabajando mucho en la calle, con el contacto, con el distanciamiento social y las medidas, pero con el contacto con la gente. Seguimos llevándoles nuestra propuesta y según el Centro Económico del Cibao, estamos en segundo lugar en intención de votos en la circunscripción número uno del Distrito Nacional de todos los candidatos. Tenemos el segundo lugar dentro del PRM y aliados y también hacia afuera, en la competencia con los demás candidatos de la demarcación. Es decir, por lo que estás diciendo, que tienes una muy buena posibilidad. ¿Te ubica esta encuesta y me dices de qué fecha es en el segundo lugar en intención de votos en la circunscripción uno? Se publicó esta encuesta del Centro Económico del Cibao y la verdad es que sobre todo en la clase media, alta y en los estratos más bajos me ubican en una muy buena posición. Según la encuesta, la credibilidad es una de las bases para esa valoración de la población. La credibilidad, la preparación y el reconocimiento social que tiene la población de mi persona. Me gustaría un poco que nos contara cómo ha sido esta campaña electoral para ti. Yo cuando conversaba contigo, tú comenzabas. Entonces, saber cómo ha sido todo ese proceso, el tema del dinero, por ejemplo, que siempre dicen que es un desafío, cómo hacer todas sus actividades, qué creatividad has tenido para toda esta campaña. He buscado muchas ofertas, he buscado amigos, mi familia también me ha apoyado mucho, Edith. Y tengo para decirte que dentro de este proceso, incluso la semana pasada, le decía a alguien, todo lo que se pague, que tenga que ver con mi candidatura, tiene que pasar por mis manos. Yo no acepto que nadie pague absolutamente nada si yo no estoy consciente de dónde está sacando el dinero y de quién lo está pagando por mí. Siempre ha sido así. Nunca he permitido que nadie pague cuentas por mí y en esta oportunidad no es la excepción. Todo, todo y puedo rendir cuentas porque llevo anotado cada peso, llevo anotada cada donación, llevo anotado incluso las donaciones que han sido de mi propia familia, que han sido la mayoría. Lo que he hecho en esta campaña, que ha sido en cierta manera un poquito limitado, pero debido a mi exposición mediática, la gente me reconoce mucho y tengo que hacer un menor esfuerzo para llegarle a la población. Pero todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mis recursos, con los recursos que me ha donado mi familia y con algunos amigos que han aportado a mi campaña electoral. Diorca, me gusta que cuatro minutos tú le contaras a la gente por qué votar por Diorca. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales y las ideas que tienes de llegar al Congreso de la República Dominicana? Estamos trabajando en mujer, seguridad y también corrupción. Enfrentar la corrupción, buscar la transparencia en todo lo que vamos a emprender. Primero, nosotros necesitamos una ley de extensión de dominio que será la base para luchar contra la corrupción porque le desmontan los recursos económicos. A la corrupción hay narcotráfico y también hay crimen organizado y eso es fundamental para que la impunidad no se haga presente mediante la compra con recursos económicos. Pero también nosotros tenemos que decirle no al matrimonio infantil definitivamente en las leyes de la República Dominicana, no al matrimonio antes de los 18 años. Nosotros necesitamos también destrancar el proyecto, la parte del proyecto de código penal que habla de las tres causales. Yo propongo dos causales para destrancar esta discusión. Ya más adelante podríamos una tercera causal, podríamos seguirla analizando porque tiene mucho de complejidad, sobre todo de complejidad legal, esta tercera causal que es la causal del tema de violación. Mientras tanto, si nosotros aprobamos esas dos primeras causales, logramos destrancar el código penal, logramos salvar a muchas mujeres que mueren anualmente en nuestros hospitales por situaciones que van de la mano con la maternidad, van de la mano con el ser mujer. Pero también nosotros necesitamos hacer una reforma más amplia de nuestros organismos de seguridad, Policía Nacional y también Fuerzas Armadas, que no solamente conlleven limpiar las filas, sino que también conlleven revisar la manera en la que se adquieren, se venden, se distribuyen las armas de fuego dentro de nuestros cuerpos armados. Necesitamos mejorar los salarios de los policías y militares para poder tener gente con más calidad ofreciendo sus servicios. Si me llamó la atención lo de las tres causales, dice dos causales que serían lo de que la vida de la madre está en peligro o lo que el feto viene con una situación incompatible con la vida, tú dices que el tema de si una mujer es violada, el incesto y todo eso, lo dejarías por el momento. Una discusión más amplia, porque ¿qué pasa con esta tercera causal? Esta tercera causal tendría que conllevar una denuncia, un proceso judicial y probablemente un juicio que llegue a su final y que tenga una sentencia. Es complejo, no se puede tratar a la ligera como una urgencia, porque al final de cuentas cuando llegue a los tribunales no se va a tratar con dicha urgencia. Y sabemos que, por ejemplo, un embarazo, independientemente de la situación que se presente en ese embarazo, un embarazo es una situación que va a salir. Entonces, a partir de las 12 semanas hay que ver cómo analizar todas las expectativas, todas las situaciones que se ven en esa, porque a partir de las 12 semanas, un embarazo es muy alto riesgo de romperlo. Entonces, esa causal no puede ser tratada con la misma, quizás, con la misma urgencia, con el mismo ímpetu que se tratan las otras dos causales, de las que dependen dos vidas. Durka, estamos a la ley de días ya para el proceso electoral, y solo preguntarte y que le sugieras a la gente, ¿votar es seguro? Las medidas de seguridad, el distanciamiento social, llevar sus mascarillas, llevar sus guantes, si así lo prefieren, y también llevar su gel de higienización. Los partidos políticos vamos a proporcionar todas esas herramientas, porque si la gente mantiene ese distanciamiento, la gente se puede proteger. La gente va al supermercado, la gente va a la farmacia, la gente incluso está en los barrios fiestando. Por eso, podemos votar, porque lo que no es saludable es arriesgar la democracia y entrar en una especie de dictadura, que nosotros corremos muchos riesgos de entrar en eso. Entonces, vamos a tomar las medidas y vamos a votar. Recuerden que para votar por mi candidatura pueden hacerlo en el número 6 de la boleta de los diputados, la boleta D, del PRM, Partido Revolucionario Socialdemócrata, Dominicano por el Cambio, Alianza por la Democracia y demás partidos aliados. Por una gran coalición. Durka, mucha suerte, estaré pendiente de lo que pase contigo, has estado trabajando duro. Durka es periodista, conocida por todos, apreciada. Así que bueno, vamos a ver cómo te va en este quehacer político. Mucha suerte. Gracias. Pérez, candidata por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, PRM y Partidos Aliados. Mañana tengo otra candidata. Yo soy débil con la participación de las mujeres en política, ustedes lo saben, creo que hay que tener esa posibilidad. Y gente como D, que no tiene tampoco muchísimos recursos para que la gente sepa, para que la gente conozca. Y así que vamos a seguir esta semana, de alguna manera, sosteniendo este tipo de conversación, además de lo que tenemos. Que paren la fiesta en Santo Domingo, que les presentaba al principio. Mañana es otro día. Aquí nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es.